La vi quedarse sola de par en par abierta La puerta de los años la vi saberse bella La vi quedarse sola con cuatro hijos a cuestas Cuanto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer Cuanto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer La vi doblar despacio su soledad derecha La vi meter el hombro sin bajar la cabeza Y colocar sudores con nombres y con fechas Cuanto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer Y así como siempre con la compañía de Sol Dominguez Te estamos acompañando desde RCP cuando partió septiembre La vi quemar el fuego La vi mojar el agua Le vi crecer las manos velando nuestros sueños Mi madre fue mi padre Mi voz y mi alimento Cuanto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer Cuanto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer Una gaviota porteña volaba siempre bajito Jugueteando con las olas Jugueteando con las olas Atrapando pececitos Pero un día el señor viento le propuso que cambiara Su rutina de gaviota pescadora y marinera Que volara en otros mares, otros puertos, otros lugares Se valora en otros mares No le tengas miedo al cambio Al contrario crecerás Se valora más lo propio Si decides regresar No le tengas miedo al cambio Al contrario crecerás Se valora más lo propio Si decides regresar Un marino que escuchó En silencio este consejo Muy perplejo y enojado Levantó su vista al cielo Pero viento replicó La gaviota es de este puerto No le cambia su destino No se acostumbrará Va a llorar Va al paraíso Y no sabrá regresar No le tengas miedo al cambio Al contrario crecerás Se valora más lo propio Si decides regresar No le tengas miedo al cambio Al contrario crecerás Se valora más lo propio Se valora más lo propio Si decides regresar Lo dibujo por experiencia Insistí al marinero No es que yo sea un cobarde Siempre he sido un gran viajero No he tenido No he tenido nunca un puerto Ni un amor que por mi espera Mi rutina es la aventura Mis amigas las estrellas Quizás debiera instalarme Puedes bien tu aconsejarme No le tengas miedo al cambio No le tengas miedo al cambio Al contrario crecerás Se valora más lo propio Si decides regresar No le tengas miedo al cambio Al contrario crecerás Se valora más lo propio Si decides regresar Si decides regresar No le tengas miedo al cambio Al contrario crecerás Se valora más lo propio Si decides regresar No le tengas miedo al cambio Al contrario crecerás Se valora más lo propio Si decides regresar se valora más lo propio Días y días se nos pasa mirando las larvas sobrevivir En la resina de nuestra casa sorbiendo la savia para decir Que el sol no es amarillo y que la noche nos revivirá Y que los árboles caídos muy pronto crecerán Y nunca puse demasiada atención Me costó creer que pudiera desaparecer Y que los árboles caídos muy pronto crecerán Y que los árboles caídos muy pronto crecerán Días y días se nos pasan esperando el momento para salir De la morfina de nuestra casa durmiendo y soñando para sentir Que siempre el sol es amarillo y que la noche nos revivirá Y que los árboles caídos muy pronto crecerán Y que los árboles caídos muy pronto crecerán Y que la noche nos revirá Y que los árboles caídos muy pronto crecerán Que pudiera desaparecer Desaparecer Vivimos intoxicados Por nuestra forma de hablar Vivimos intoxicados Por nuestra forma de caminar 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 De salto y trapo Dicen No hay primera sin segunda Y todo lo que se dice en esta fecha En que va a cumplir un año más la patria Saludamos en este momento ¿A quién está uniéndose a la escucha de RCP desde lejanas tierras? Ella está en Reino Unido Y nos saluda siempre Nuestra amiga es Silvia Bastías Hacíamos un comentario hace un rato ya A través de la red Respecto de esta amiga Que bueno Ella lleva bastante tiempo ya Fuera de nuestro país En Europa Más específicamente Y bueno Hacía un alcance En la red Respecto de Como algunos compatriotas nuestros Cierto Van Cruzan la cordillera Y van al otro lado Un fin de semana Y E inmediatamente Llegan con el acento Completamente Cambiado Cierto Como si hubiesen sido gauchos toda Toda su vida Pues bien Esta amiga Estamos en contacto Normalmente Vía escrita Y a veces Vía Skype Y nos podemos percatar Que ella mantiene sus acentos Y sus palabras chilenísimas Eso especialmente En el mes de la patria Se agradece Así que vamos saludando A esta amiga Que se está integrando recién ahora A la escucha De RCP Ella tiene por allá Si es que no han tenido una modificación horaria Debiera estar cerca de las 23 horas Con 20 23 con 30 Pueden ser más o menos minutos En Reino Unido En Europa En México Y los Estados Unidos Están viviendo La hora 17 17 30 Más o menos En México Y los Estados Unidos Saludamos también A una amiga de Baja California En la frontera con los Estados Unidos Está normalmente a la escucha De RCP Saludamos también En Yumbele En el centro de la octava región De Chile Esto es la ciudad santuario Ya les he conversado En muchas ocasiones Que hemos estado Por allá También conociendo Y El 20 de enero Se da lugar A una tremenda peregrinación Que se hace al santo A San Sebastián Justamente el 20 de enero Saludamos Ya los decía A la amiga de allá A la amiguita ¿Cierto? Ella se llama Yael Meneses Saludamos entonces A su mamita Y a su papá Que viven por esa zona ¿Cierto? En la ciudad santuario En el centro de la octava región Y vamos a ir a otro poco De música Una música Bastante llamativa Para quienes Están viviendo En el extranjero En este momento Y justamente En tiempo De mes De la patria Vamos a ir Con Caetano Veloso Y el tema es Vuelvo al sur En el extranjero En el extranjero Vuelvo al sur Como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor Llego al sur Como un destino Como un destino Del corazón Soy del sur Como los aires del El bandoneón Sueño el sur Inmensa luna Siendo al revés Busco el sur El tiempo abierto Y su después Quiero el sur Su buena gente Su dignidad Siento el sur Como tu cuerpo En la intimidad Vuelvo al sur Llego al sur Te quiero Amén. 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 Un saludo grandísimo para todos los muchachos que están siguiendo a mi amigo en la estación RCP, toda la gente y la comunidad chilena, un beso, un abrazo, la nena Sans los saluda desde Baja California. Música Ay, cuando ya canta el gallo y venga el amanecer, se prepara la faena muchachos a trabajarla hoy como ayer, será la minga más linda, más linda de Chiloé, linda más linda la minga de Chiloé, y por la tarde se arma la fiesta, y el dueño de casa con su señora ya preparó con un curanto que ya bendijo, el señor cura, y con el canto de la guitarra con su acordeón. Música Una chicha de manzana muchachos, para la fuerza que repone, será la minga más linda, más linda de Chiloé, linda más linda la minga de Chiloé. Y por la tarde se arma la fiesta, y el dueño de casa con su señora ya preparó, con un curanto que ya bendijo, el señor cura, y con el canto de la guitarra con su acordeón. Y cuando canten los brillos, llegando el atardecer, se termina la jornada, a prepararse para comer. Y por la tarde se arma la fiesta, y el dueño de casa con su señora ya preparó, con un curanto que ya bendijo, el señor cura, y con el canto de la guitarra. Linda más linda la minga de Chiloé. Música 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 ¿Quién podrá quererte como yo te quiero amor? ¿Quién, pregunto quién podrá quererte como yo? Si entre lo decías y me atabas a tu piel, con ramos de besos y escuchábamos caer, sobre los techos de zinc, lluvias de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota de oxidado carrusel. Música 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 Yo te desnudaba para ver cómo era el mar, y el mar se enredaba a mis deseos de volar. Música Íbamos tan lejos que olvidábamos volver, nos traía el ángel ciego del amanecer, Música Y se acostaba a tus pies, como un gatito siamés. Música Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota de oxidado carrusel. Música 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 ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Ay, alelí Oh, ven de mí Oh, ven de mí Bueno, y por cierto que no olvidamos a quienes se encuentran de cumpleaños No, eso sí que jamás, jamás, jamás lo vamos a olvidar Vamos a comentar ahora respecto de el cumpleaños de una amiga muy especial Porque ella se encuentra en México, Distrito Federal Se llama Guadalupe Un abrazo grande Y ella hace muchos días nos contó, dijo No se van a olvidar que mi cumpleaños es el primero de septiembre Un abrazo cariñoso y grande para Guadalupe Jaramillo De Distrito Federal en México Estamos también con ella en Facebook Es amiga de Facebook Jumbleando RCP Donde puedes unirte también para tener un contacto más cercano Y una retroalimentación más efectiva Así que saludamos a Guadalupe Y que siga teniendo un muy buen día A esta hora ella tiene un cuarto para las 7 de la tarde No, un cuarto para las 6 de la tarde Nosotros tenemos un cuarto para las 7 acá Y en Europa ya falta un cuarto para la medianoche Ya van a empezar con el día lunes Mañana es un día complicado Es un lunes traumático Hay que tratar de olvidarlo Hagámonos a la idea entonces De que mañana no es lunes Pero lamentablemente es así Saludamos entonces a todos los amigos y amigas De cumpleaños Cumpleaños feliz Que deseamos a ti Que los cumplas en tu día Que los cumplas feliz Cali Como hay machangaro Bueno, todas las que te sepan este corito Que lo haga conmigo Pero bien alto, ¿eh? ¡Vamos! Cali Pachangero Cali Luz de un nuevo cielo Cali Pachangero Cali Luz de un nuevo cielo De romántica luna El lucero que es bello De mirar en tus valles La mujer que yo quiero Y el guiqueiro Y el guiqueiro que canta Y el guiqueiro que canta Calles que se levantan Carnaval en guanchito Todo un pueblo que inspira Cali Pachangero 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 Y a tu chave Cali Todos los caminos Todos los caminos conducen a ti Si supiera la pena que un día sentí Cuando enfrente de mí Cuando enfrente de mí Tu montaña Lo vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Díselo Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Permita Permita que me arrepienta Oh, mi hermosa cenicienta De rodillas mi presencia Si mi ausencia fue tu ofrenda Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que noche Que noche tan bonita Si lo es su callecita Al fondo mi valla en risa De ahí Todito se divisa Todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Un clásico en el Pascual Adornado de mujeres sin paz América y Caliagana Aquí no se puede empatar Todo el mundo te cante Que no, que no, que no Todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Cali Cali, 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 Cali Este tema tan bonito De lo que es un buen salsero Desde Cuba y Puerto Rico Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Solo me alienta el deseo divino De hacerte mía Ma' me destruye la incertidumbre Que estoy pasando Y es que la nieve igual de los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Se me agota ya la paciencia Por ti esperando Que a veces yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Música Que a veces yo te levanto Que a veces yo te levanto Al rayar el día Y que el idilio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Música Que a veces yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure siempre Al llegar la noche Música Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Música Que a veces yo te levanto Al rayar el día Y que el idilio perdure siempre Al llegar la noche Música Y cuando venga la aurora llena de voces Música Música Se fundan en una sola tu alma y la mía Música Se fundan en una sola tu alma y la mía Música 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 Desde el sur del mundo, desde la octava región de Chile Con un abrazo grande en este mes en que ya parte el mes aniversario Estamos de cumpleaños, Chile celebra su cumpleaños Un abrazo muy grande a la distancia A todos aquellos chilenos y chilenas que se encuentran también distantes Por diversas razones y están escuchando en este momento RCP Precisamente en este momento estamos en una tertulia Con una amiga que se ubica en Europa y que también lleva bastantes años por allá Oriunda de por acá, por la séptima región Así es que estamos a esta hora transcurriendo el tiempo Y pasando un buen rato juntos para que nos recordemos que mañana es lunes ¡Gracias! 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 Pero yo creo que saben dónde duermen esos niños congelados en el frío Tendidos al pavimento, tendidos al pavimento colgando de las cornizas comiéndose a la justicia Para darle tiempo al diario que se ocupe del deporte Para distraer la mente, para desviar la vista De este viaje, por nuestra historia, por los conceptos, por el paisaje ¡Gracias! 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 bueno, de los manjares más deliciosos y más caros. La idea era poder pasearse todo el supermercado con estos carros completamente llenos de licores, de manjares caros. La idea era que sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo los pudieran conocer y ver que andaban comprando harto. Entonces, eso se ha ido, yo creo que en cierta forma también sigue aquí. Pero el tema que viene ahora es un rique que da cuenta un poco de ese hecho y se llama Homo Luxus. Y un televisor que ya va por cable. Tienes muchos bonos y obligaciones y una caja fuerte llena de acciones. Homo Luxus, Homo Luxus, Homo Luxus, Homo Luxus. Homo Luxus, Homo Luxus. Homo Luxus, Homo Luxus. Tengo mil amigos que quiero un montón y tengo un paraíso en mi plantación. Mi única vida no es ningún farol y nunca me acobia la obligación. Homo Luxus, Homo Luxus, Homo Luxus. Señor, tengo, 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 tú no tienes nada, pues tienes vacío y hueco del alma. Tengo, 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 tú no tienes nada, pues tienes vacío. Tengo, 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 tú no tienes nada. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Cada camino que coges te lleva a un corazón Una manera de ver la vida, una ilusión Descubrir un amor, besos lleva, te lleva a un perezón Que de tanto mirarlo se vuelve cegador Si necesitas para poder ver lo que pasa dentro de ti Ser un gigante o un gran bolivín, sugiere la vida es para ti Sube tú solo al cielo, que sea distinto cada vez Descubre el paisaje que te ofrece Inténtalo de nuevo otra vez Inténtalo otra vez Inténtalo Inténtalo Sube tú solo al cielo, que sea distinto cada vez Descubre el paisaje que te ofrece Y si no te sale 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 Inténtalo de nuevo otra vez Inténtalo Otra vez Inténtalo Inténtalo Si la rutina muere con fuerza, pero la esperanza es escasa. Si el rencor alcanza los vuelos, pero toda emoción atalla. Y nuestras vidas ya van andando por caminos tan distintos. El amor, el amor nos destrozará otra vez. El amor, el amor nos destrozará otra vez. ¿Por qué es tan frío mi lugar? Tan ajeno tu ritmo. Tan infértil mi andar, tan gastada la ilusión. Siempre permanece esta atracción que hemos guardado entre los dos. El amor, el amor nos destrozará otra vez. El amor, el amor nos destrozará otra vez. Mientras duermes, te lamentas. Se revelan mis defectos. Y en la boca, el sabor de la desesperación. Simplemente fue tan bueno que no pudo funcionar. El amor, el amor nos destrozará otra vez. 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 En la boca, el amor nos destrozará otra vez. El amor nos destrozará otra vez. El amor se muestra todas las veces. En la boca, el amor nos destrozará otra vez. El amor nos destrozará otra vez. que te llevo y te guardo en mi piel es cierto que te llevo y te guardo en mi piel tras el cerrojo trancado te llevo en mis pensamientos y en mi soledad ah, la vida es un juicio, tú eres juez de mi ley ah, la vida es un juicio, tú eres juez de mi ley ay, me has condenado a vivir una pena de amor en la celda de mi soledad ah, la vida es un juicio, tú eres juez de mi ley ah, ¿a dónde está la llave que te quiero arrancar? ay, porque esta cárcel me duele me hiela, me hiela, me duele, me llena porque esta cárcel me duele, me hiela, me hiela, me duele, me hiela porque esta cárcel me duele, me hiela, me duele, me hiela ah, ¿a dónde está la llave que te quiero arrancar? ah, ¿a dónde está la llave que te quiero arrancar? ay, porque esta cárcel me duele, me hiela, me hiela, me duele, me hiela porque esta cárcel me duele, me hiela, me hiela, me duele, me hiela porque esta cárcel me duele, me hiela, me hiela, me duele, me hiela ah, ¿a dónde está la llave que te quiero arrancar? ah, ¿a dónde está la llave que te quiero arrancar? En septiembre, Chile está de fiesta Y RCP saluda a las chilenas y chilenos Pati Perros De poner en coma a los hombres al bailar Es la nueva moda haciendo un rey guaguancó Liberate mami, tienes que bellaquear Esta quita como es, bien prendido con el mambo Pura gata bien bacana, con mi tropa vacilando Algunos me brillan, porque le quito a su llan Mami nada es de nadie sabe Vamos baguero, esta llanta cruel, su mamá y su amiga también Mambo con sal, no hay guanco, con un par de tragos y tu tan chopo Dame una prueba ahí, de esa vaina y te lo rompo Yo sé lo que tú quieres, sea de hogar y dámelo todo Todas las evas están bien buenas, bellas que no como unas fieras No es relajo, esta vaina es seria Oye nena, escucha lo que dice Omeja Ya llegó la hora de las piernas lucir De poner en coma a los hombres al bailar Es la nueva moda haciendo un rey guaguancó Liberate mami, tienes que bellaquear Ya llegó la hora de las piernas lucir De poner en coma a los hombres al bailar Es la nueva moda haciendo un rey guaguancó Liberate mami, tienes que bellaquear Aquí yo, el mentao Hey fuerte, esto es una vaina fina, oíste Ya tú sabes compa, BBK Oye mami, suéltate ya Toda la noche, tomando y vacilando Esta vaina está caché, con todos los frenes triteando Porque ya estamos burlados, estamos en bacanerías En mi ven siempre montados, ripeteados todos los días Yeah, 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 yeah Todas las evas están bien buenas, bellas que no como unas fieras Yeah, 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 yeah No erre la vuelta, vaina es seria Oye nena, escucha lo que dice Omega Ya llegó la hora de las piernas lucir De poner en coma a los hombres al bailar Es la nueva moda haciendo un rey guaguancó Liberate mami, tienes que bellaquear Ya llegó la hora de las piernas lucir De poner en coma a los hombres al bailar Es la nueva moda haciendo un rey guaguancó Liberate mami, tienes que bellaquear Esta quita como es, bien prendido con el mambo Pura gatas bien bacanas, con mi tropa vacilan Algunos me envidian, porque le quito a su llave Mami nada, este nadie sabe que Vamos pa' cuero Y aún de nuevo, el mismo BBK Junto con él, el real Hey, riberteado todos los días Ya tú sabes, compa Pura bacanería Y a esta hora, saludándote siempre desde el sur del mundo Son las 19 horas con 25 minutos 18 con 25 en México, Estados Unidos Y ya son las 0 con 25 en Reino Unido, en Europa Saludando entonces a quienes nos acompañan También desde Yumbel Un saludo Yumbel está en el centro de la octava región La gran ciudad Santuario 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 Entonces así es que Saludamos de esta manera A todos quienes están a la escucha Y han escuchado también durante el día Cuando queda este medio En podcast Recuerden que Lo que se dice en RCP No se lo lleva el viento Las palabras de RCP No se las lleva el viento Así es que Saludamos a todos entonces Y todas quienes se mantienen aún En la emisión de RCP Pero bueno Septiembre es un mes en que Es bastante sensible para Los patiperros Y patiperras también Porque andan por el mundo Precisamente ahora estábamos en conversación Con una amiga que está Hace algún tiempo en Europa Y con ella conversamos hace algún Algo así como un mes o dos meses Puede ser Si es que ella me ayuda Con un poco de eso Pero hemos hecho una entrevista Que vamos a difundirla En este momento Y para seguir conversando luego Corrijo Corrijo Va a salir esta entrevista Que tenía como sorpresa A Silvia Pero en este rato Justamente estoy en la carga De ese archivo Que se hizo hace un tiempo Así es que Vamos a seguir escuchando Este relato Entre paréntesis De Natizú Luego vamos a conversar Con Silvia Desde Justamente Desde el Reino Unido Que se hizo Vía Skype Y bueno Ahí estuvimos un buen rato Conversando Vamos a seguir con Natizú Luego ya Viene esta entrevista Que te había comentado Saludamos Insisto A Carmen Gloria Que también está En Yumbel Escuchando Junto a su hija Y su familia Que están En este momento A la escucha De RCP Su hija Es Yael Meneses Un saludo grande Para ella Quienes están En este momento Acompañándose De RCP Estas manos Y esta boca Adolecer Es sentirse indeseados Tanto deseo Vivo y abierto Tantas palabras Me llevan calma A la certeza De una muerte Tan necesaria Por mí 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 Por mí, por mí Por mí Saltamos buscando sentido Gritando la niebla debajo del camino Crecimos deprisa, caímos del nido Abrimos la puerta, era urgente el destino Salimos juntos, navegando el olvido Celebrando los cuerpos y lo no vivido Llenamos de risa un rincón escondido Soñamos lo imposible, lo imposible se hizo vivo En tu batalla entraré Contigo caeré Hicimos desangrar Mi esteril Perdimos la batalla, apostando por la guerra Entendimos que la herida es la fuerza de la que espera En tu llanto está mi pez Yo en tu piel, mi frontera En tu tira, mi respuesta, nuestro rumbo, mi fendera Ven, tu batalla entraré Contigo caeré Hicimos desangrar Mi esteril Mi esteril Somos los dos al soñar Somos los dos, no fue por azar Somos los dos, uno al caminar Somos los dos, principio y final Somos los dos, sordos al soñar Somos los dos, no fue por azar Somos los dos, uno al caminar Somos los dos, principio y final Somos los dos, no fue por azar Somos los dos, nosotros al soñar Somos los dos, no fue por azar Somos los dos, somos los dos Somos los dos, uno al caminar Disfruta del sonido del fin de semana A esta hora, desde el sur del mundo RCP Te contaba que habíamos hecho una entrevista hace algún tiempo A una amiga que precisamente vive en Reino Unido, en Europa Y bueno, como la radio está también direccionada hacia quienes son patiperros Y patiperras que están residiendo en diversos lugares del mundo Como ya hay varios casos Bueno, tenemos en este momento una conversación Que llevamos a cabo con Silvia Con Silvia Bastías Que se encuentra en Reino Unido Ya te lo decía Y es precisamente oriunda de la séptima región de Chile Lleva bastantes años Así es que vamos a empezar a escuchar esta agradable conversación Amigas y amigos Estamos en este rato justamente Con nuestra amiga Silvia de Birmingham Con quien hemos estado conversando muchas veces vía Face Y ella nos envía sus textos En esta oportunidad estamos precisamente en un contacto vía Skype Que va a ser grabado, posteriormente editado y sacado al aire Así es que con ella vamos a conversar Básicamente ella que nos cuente cómo fue a dar La típica pregunta Cómo fue a dar por esos lados siendo una chilena de corazón Cuéntanos Silvia, cómo fue todo eso Es una historia bien entretenida Porque para empezar El tema está todo relacionado con mi esposo Él es uruguayo Un charrúa de tomo y lomo Y lo encontré en Talca Por ahí esas cosas de la vida Nos conocimos, empezamos a pololear Que se yo, y toda la historia típica El tema es que él se tuvo que ir de Chile Por razones políticas, digamos Y me dijo una vez Me llamó por teléfono desde el Uruguay Y me dijo, bueno, si vos me querés Te venís conmigo Y si no me querés Entonces no te venís Cortita la Isa Y la respuesta era bien fácil Claro, bien corta Y la respuesta era bien fácil Me fui a Uruguay Me casé con él Y el objetivo político de su país Volviendo acá en la guerra pública Pensar dónde estás Ese es mi final mejor Mentir otra vez Mentir otra vez Volver a creer Mira bien Mira bien Cada camino Esta vez Piensas que no habrá lugar para ti Mi estrella se ha ido Corrompe el camino Mi estrella se ha ido Maldicia el destino Me voy al final Preguntando al mal Preguntando al mal Servir o morir Siempre el mismo fin Mira bien Cada camino Esta vez Piensas que no habrá lugar para ti Mi estrella se ha ido Mi estrella se ha ido Corrompe el camino Mi estrella se ha ido Maldicia el destino Maldicia el destino Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video